Aquí nos encontramos ya en la Perusa. Para allá está el símico. Está bien, un roquerío. Hay unos chinitos ahí, que están bañando. Viene acá como que de casamiento, así, se vienen a las cascuras. Un chinito. No sé, se ve blanco. La Perusa. La Perusa. Esta es la playa La Perusa. Nos vemos en el próximo video. ¡Hasta la próxima! bye bye